I am the light of my soul I am beautiful Bienvenidos a La Chacana Un lugar para venir y conectarte con tu Pachamama Con tu madre tierra Es un día precioso Y así un día como hoy vamos a estar aquí el domingo que viene Disfrutando de la música Del sound healing La meditación Y la conexión con el fuego Invitados todos aquí a La Chacana A la fiesta de luz Vamos a compartir esta vibra tan linda Y tan especial Que sucede cuando todos juntos cantamos I am going to let it shine Let it shine Let it shine Let it shine Y lo esperamos No falten